A Portland ellos vinieron, vieron el club, analizaron todo, vieron entrenamientos y se quedaron muy sorprendidos, se quedaron muy contentos y ellos pues sí presentaron interés por algunos jugadores y hasta posibles convenios con la institución porque realmente pues hicieron un análisis y les gustó lo que estamos haciendo. Yo sé que hay ansiedad de los jugadores, hay ansiedad por salir, Guzmán tiene ya años, nos ha dado mucho en la institución y obviamente pues quiere tener esa oportunidad en el exterior, pero hay cositas que hay que definir, ¿verdad? Para que pueda salir. Cuatro, en el momento cuatro y los otros tres, los otros tres han sido más por medio de representantes que otra cosa pero cuatro directos con clubes. Vamos a ver, vamos a ver cómo lo vamos a negociar y cómo nos vamos a poner de acuerdo porque para nosotros es importante la CONCACAF y es importante también pelear el título 34. Son ofertas buenas para sobre todo y para los jugadores. Yo creo que todos tenemos, hemos tenido esa ambición como jugadores de poder salir del país y Zapriza se ha caracterizado por, no sé, en los últimos 15, 20 años han salido muchos jugadores de acá. En el área pues este es el club que da esa vitrina internacional.